Pues si me voy el lunes, ya no voy a usar algo. Ay Dios, es el drama. Es que hay que ser muy coherentes. Ay, había unos pendientes muy guays. La casa de los famosos cuatro. Esto pasó después de la fiesta. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos recientemente se llevó a cabo la fiesta aeróbic. No obstante, ésta ya llegó a su fin. Por esa cuestión, los diferentes participantes se están alistando para dormir. Pero Serrat en el cuarto del fuego mencionó que de cierta manera incluso ella piensa que podría ser la siguiente en ser eliminada. Así que de cualquier forma agradece su experiencia en la casa. Por otro lado, diferentes participantes del cuarto tierra comentaron que realmente los del fuego la tienen muy difícil porque con su cantidad de votos simplemente pueden enviar a dos elementos de la tierra como máximo o del agua al Zoom. Al mismo tiempo, Alaska tiene miedo de ser eliminada. Precisamente porque en este momento podríamos decir, se encuentra jugando un tanto sola, pero también cabe la posibilidad de que los elementos del tierra, en este caso los fanáticos le den una oportunidad y por ese motivo, la salven junto con Alana. Aunque cabe destacar que la melaza previamente comentó que con la salvación que ganó salvaría directamente a Alana. Así que los fanáticos simplemente tendrían que concentrarse en Alaska si es que quieren que salga forzosamente un elemento nuevo. Cabe destacar que la fiesta realmente fue un tanto aburrida porque no pasó algo interesante, peleas o cosas por el estilo, ni tampoco un juego que realmente llamara la atención. Más bien lo que sí notamos es que Lupillo Rivera se molestó un poco con Ariadna y con Rome porque aparentemente ya se harto de que la concursante no le diga un sí o un no para que de una vez por todas sepa si se queda insistiendo o de lo contrario, de una vez desiste. Así que dime, ¿tú qué opinas? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.